Muy bien, tenemos un invitado hoy aquí en Letra Chica porque nos visita Juanchi Zabaleta. Alguien me dijo, quien piense que Juanchi cuando deje la intendencia el 10 de diciembre, cosa que pasó, se va a ir a la casa, a Juanchi dale un teléfono y va a hacer política de cualquier lado. Y creo que quedó demostrado porque lo estamos viendo. Juanchi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Eduardo, un gusto. Sí, ¿no? Política de toda la vida. Mira, tengo a mi viejo ya con 86 años algunos achaques, propio de la edad y también de una vida intensa. Y el domingo lo fui a ver un ratito y siempre he contado esto, de mi viejo heredé, la herencia de mi papá es la pasión por la militancia política y por los fierros. Claro. Yo soy técnico mecánico, máquinas y herramientas y al igual que mi viejo, un apasionado de los fierros, practicando el automovilismo también. Es que vas en este momento tenés una actividad, ¿dónde te encuentran en Urlingam? Los Patos 695, esquina Centenera. Ahí estamos montando, terminando ya de montar el tallercito de alineación y balanceo. ¿Atendido por Juanchi? Estoy, estoy todas las mañanas. Está José, está Amador. Estoy todas las mañanas, ahí estamos recibiendo algunas herramientas que nos estaban faltando y que aumentan toda la semana. Román, que es tremendo. Sí, hice lo editorial muy rápido porque quería no detenerte más, pero digo, nobleza obliga a los 100 días de mi ley en tu análisis, ¿no? Como para arrancar. No, bueno, para cerrar en el círculo decidí hacer lo que hay que hacer, ir a trabajar y la verdad es que tengo ganas en esta etapa, con 56 años, de decir lo que siento y lo que pienso. Bien. Cuando vos estás en alguna función, cuando vos tenés alguna responsabilidad, a veces... Y error. Error porque mirá, con sus aciertos también y sus errores, valga la redundancia, mirá lo que hace mi ley, ¿no? Pero yo estoy convencido que la sociedad argentina, quien nos escucha, quien nos ve, quiere sentir que el tipo que hace política es un tipo común, que vive en un barrio. Total. Yo vivo en una cuadra de la plaza de Burlingham, UM1034, cuando vos vengas a casa, Román, no tenés que dejar ni el seguro del auto ni el documento para entrar. Bien. Tocas timbre y salgo yo, sale Icaro o Eva Bautista, que ya son, ya están grandes, ¿no? Sí, sí. Pero en definitiva, me parece que, bueno, que estar laburando ahí me hace estar cerca de mi gente, en un barrio, en Villa Alemania, está el comedor y el merendero de Mónica, en la vuelta del taller, que tiene una persona más por día, en febrero, aumentó 30 personas más lo que es la provisión de la vianda o del nene merendando, ¿no? Esa es la Argentina que hoy estamos viendo. Totalmente. Con problema para los merenderos también, porque para contener eso, ¿no? Yo vengo, mirá, vengo con un, para llamarlo de alguna forma, que lo entiendan, vengo flagilándome mucho. Sí. Porque, porque mi ley, sin sacarle mérito, ¿no?, es producto también de los quilombos de nuestro gobierno. Total. Nuestro gobierno fue uno hasta la pandemia, que cuidó mucho, que construyó hospitales en 45 días, uno en Urlingham, con Cato. Y cuando terminó la pandemia, que nos sacamos del barrijo, arrancaron los quilombos. Ya estábamos llenos de quilombos. La política pistolar, ¿viste?, la interna, la puja de poder, el no tener un ámbito de discusión para poder resolver los problemas. Como vos, como Sergio, como Cato, que quedaron en el medio del fuego cruzado, del fuego amigo, pueden escribir un libro, ¿eh? Y yo, y por ahí lo estamos escribiendo, ¿eh? Sí, sí, las cosas que saben. Mirá, si no lo terminamos, lo que no va a pasar de cara a la construcción de una alternativa en democracia para el año que viene, es callarnos la boca. La verdad es que, siendo ministro, me callé mucho la boca porque entendía que teníamos una tarea titánica que es tratar de que, bueno, que el que no tenía para comer, comiera y el que no tenía salida laboral pudiese tener algún programa para que, bueno, para tener laburo, ¿no?, para sentirse digno. Y en el medio era esto que yo te decía, ¿no? Y nos callábamos la boca y era, che, loco, estás con Alberto, estás con Cristina, era tremendo, eso digo, che, el maestro, pero no, no, en un momento tan difícil, si la yuntivas estar con Alberto, estar con Cristina, era crónica, no, pero aparte de Román, era crónica de un final anunciado, era muy difícil, muy difícil, vos lo escuchaste a Massa decir lo que yo dije muchas veces, Massa lo decía, impactaba mucho más, la política desordenada no ordena la economía, la política desordenada no ordena la economía, no ayuda en nada a la economía. No pasó nunca. Y era una cosa tremenda, era tremendo. Era el modelo de la cámpora todos los días, ¿no?, arriba una calecita, disparando y no funciona más así. Y la verdad que esta etapa mía, de mi vida, me pudo ir bien, me pudo ir mal, no va a ser que me calle la boca. Lo que pasa es que te dejaron en libertad absoluta, todo lo contrario a lo que te pasaba, como para decir, desde acá, como militante, no tengo compromiso en este momento como intendente, no soy ministro, voy a decir todo lo que... Yo busqué la libertad, aparte la busqué yo, se lo expliqué a algún amigo cuando dije no, no voy a gestionar, no quiero gestionar, aparte no estuve cómodo, laburé porque soy un militante, pero yo no estuve cómodo en el último tiempo en el gobierno, porque veía esos niveles de tensión sumados a los niveles de tensión local. ¿Por qué aceptaste en su momento, ya que hablamos del Ministerio de Desarrollo? Porque era un desafío, era un lugar más allá de ser el Ministerio más loteado, con distintos integrantes y espacios que integraban el frente político, porque siempre laburé y siempre puse el cuerpo. No me arrepiento de haber sido ministro, pero no estaban las condiciones dadas para que yo me fuera de Burlingham, no estaban las condiciones dadas. Y eso fue lo que pasó. Yo me fui del Ministerio y ni un café me invitaron a tomar en la Municipalidad de Burlingham durante 14 meses. Tremendo. Y un día me volví con tremendas discusiones con Máximo Kirchner, las tengo en el Telegram, tremendas discusiones, hasta preguntándoles si me quería devolver el distrito, porque veía un nivel de tensión en el medio de argentinas y argentinos que vos lo dijiste, a los que le habíamos prometido. El asado. Que iban a llenar las heladeras y que iban a comer asado los domingos. Porque el dato y la lógica del argentino es muy simple, quiere ir a tomar el colectivo tranquilo y quiere estar tranquilo en la parada del colectivo que no lo roben, quiere que el pibe tenga laburo, poder estudiar en un buen colegio, la abuela con una buena jubilación, la luz prendida en la puerta y la plaza en lindas condiciones. Eso fue el 2019 y no sucedió. No, no sucedió, insisto, hay dos etapas, la etapa vinculada a la pandemia, un gobierno que puso el cuerpo y nos dio a los municipios todas las herramientas necesarias para poder cuidar a nuestra gente, de eso no nos arrepentimos, hoy desde el gobierno nacional dicen cualquier cansada, no esto de contar muertos, una barbaridad. La verdad es que yo no vi en la pandemia lo que veíamos en otras partes del mundo, ¿no? Que era gente... Que podría haber sido mucho peor. No, no, que era gente ni siquiera en camillas, tirada en los pasillos, eso no pasó, por lo que contábamos recién. El terror que se tenía que pasar a eso, ¿no? Ahora, nos sacamos del barbijo, terminó la pandemia y arrancó el tiroteo. Sí. Antes de volver a hablar un poco del peronismo y de la actualidad, por ejemplo, vos ves a Peto Velo, que ahora es una de las ministras más importantes de este gobierno, que tiene una cartera con un nombre nuevo, Capital Humano, que desarrollo social estaría incluido, pero tiene muchas más cosas, como en el tema salud, que es una secretaría, vemos ausencia total del Estado en la comunicación sobre el dengue en este momento, como si no pasara nada, y cuando vos ves que da de baja planes, que la comida no llega a los comedores o llega a cuenta gota, y que se hace semejante ajuste con el 50 o 60% de pobreza, ¿qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que ves? La verdad que como dirigente político, como militante, más que sentir, es no poder hacer. Te da como impotencia, bronca. Es no poder hacer, porque si bien somos tipos comunes con alguna responsabilidad importante en algún momento, también esa experiencia es siempre ponerla en función de los que más necesitan. Pero tenemos un gobierno que mira las variables económicas, que mira el dólar, que mira el blue, que mira el mercado de valores. Y después yo no veo ninguno en ese gobierno que mire a la gente. En su momento, lo decíamos, durante el gobierno de Macri, la receta es la misma, yo te escuchaba en la columna, vos abrís importaciones de todo tipo, ahora de alimentos. Ya sabemos cómo termina. En algún momento van a empezar a quedarse sin trabajo trabajadores de la industria alimenticia. Sí, sí, sí. Digo, acá no es esto de la libertad. Estados Unidos, si quieren, porque lo tienen como modelo, defiende la industria propia, la industria nacional, se defiende al... Absolutamente. Absolutamente a todos los que forman parte de ese país. Si nosotros tenemos que defender a la PyME, la PyME es el 80% del Producto Bruto Interno de la Argentina, Eduardo, hay que defender a la PyME, porque aparte genera laburo en nuestros barrios. Cuando una PyME, que hace tornillo, empieza en la avenida a algún otro lado, el que se queda sin laburo es el vecino del barrio. Absolutamente. Y ese se... Me decían que Dante Sica, que tuvo un papel bastante lamentable en el gobierno de Macri, está metido por ahí en producción. No es una palabra que hizo el gobierno de Emileo hoy día. No habla de producción, no habla de industria, no habla de PyME, no está en la agenda, pero como que desaparece de los periodistas hablar de eso. No, y ¿sabés cuál es el dato para analizar en el contexto de la Argentina que veímos hoy? Yo, con todo respeto, vemos una sociedad en shock. Total. Que quiere y tiene, porque el pueblo argentino siempre quiere y tiene esperanzas, quiere tener y tiene esperanzas. Está claro que vos lo ves, hay esperanza todavía en este gobierno, con medidas que se están tomando que le van a impactar a la clase media de lleno, y le están impactando de lleno, ¿no? Yo hablo del consenso de la justicia. Esto que yo te digo, ver una sociedad casi en shock, todavía es mucho más la bronca a lo que nosotros fuimos como gobierno. La gente, digo, la gente, yo me acuerdo donde se decía no hay que votar con bronca. Fueron a votar con bronca, con mucha bronca. Porque nosotros, digo, las alfongas esponjosas de los despachos de la capital y de los ministerios y esa lucha de poder, digo, por acumular, digo, fundamentalmente cuando vos tenés la responsabilidad de gobernar un país, se hizo muy mal, muy mal. Porque aparte en el 21 ya lo vimos como castigo y del 21 al 23 no se corrigió nada. Hay una forma de ser política, hay un modelo que se terminó, que se terminó, ya está. Nosotros tendríamos que construir y reconstruir un sistema desde el peronismo o ampliando, construyendo mayorías. Y del otro lado estará la cámpora. Estará la cámpora y estaremos muchos del otro lado. Y algunos estarán con la cámpora. Pero en definitiva, lo que yo no voy a hacer, digo, muchas veces me equivoqué, Román, porque capaz que con vos también, decían, no, bueno, miren, porque las diferencias se fortalecen al espacio. Las pelotas, maestro. Vos te pensás que después de que vino Guado de Pedro liderando una rebelión de renuncias el gobierno quedó bien. Todo eso quedó bien. Era como cuando se rompía un plato dúrax, que decían que no se rompían, pero cuando caían de boca se rompían, ¿te acuerdas vos? Se partían mil pedazos. Fractura expuesta. Se partían mil pedazos y no lo podías pegar. Total. Todas esas cosas fueron dañando. Dañando fundamentalmente un gobierno que tenía que dar respuestas. Y que de alguna forma daba respuestas, pero que no alcanzaba. Una pregunta sobre el expresidente, ¿no? Porque ahora tiene la imagen por el piso. Ustedes lo bancaron lo más que pudieron. ¿Él se fue transformando a lo largo de los cuatro años? ¿Pasó a tener como una especie de síndrome de palacio? No sé, no sería respetuoso definirlo. No, pero digo, ¿qué pasó? Porque parecía un tipo sensato. No, pero la respuesta del presidente Fernández era que él tenía que cuidar la unidad del frente político. Resulta que uno sentía que el único que le intentaba cuidar era él y después los demás no la cuidaban. Y a mí me parece que en algún punto no es de cara a la sociedad cuidando un frente político, sino que es cuidando un gobierno. Y cuando vos gobernás, cuidás. Y cuando vos gobernás, tenés que cuidar a los argentinos. Y cuando hay algún nivel de tensión, tenés que poner un límite y tenés que conducir. Tenés que conducir. Yo sabés que no quiero, no sé dónde voy a estar, no importa, siempre voy a estar militando en el peronismo. Pero yo lo que no quiero, dentro de un año, cuando venga acá, me mostrés en el canal de YouTube, esta nota donde yo me desdiga de cosas que estoy diciendo ahora. No me quiero desdecir más. Yo me voy a explicar en dos años que lo que dije, bueno, no, porque yo a veces, no, no, miren, che, hay un modelo agotado, Román. Hay un modelo agotado, que es el modelo de la Cámbora. Para mí está agotado. Está agotado. Yo creo que, ¿por qué? Porque no se gobierna para adentro, porque no se construye desde una minoría intensa, porque el peronismo representa otra cosa, porque la política representa otra cosa, porque no es todo a patadas en el culo, no es todo con caprichos, no es todo en función de herencias, digo, portadores de apellidos, no va más por ahí, no está más. Gobierna mi ley la Argentina. Gobierna mi ley la Argentina. Sí, sí. Mi ley le ganó al peronismo, a los gobernadores, a los intendentes. Digo, che, para mí eso es una señal importante de ver cómo hoy te reconvertís para poder generar confianza en la abuela que vive al lado del taller o en el matrimonio que vive enfrente del taller. Es que lo que pasa, Juanchi, es que de repente si alguien dice, bueno, pero mi ley, no sé qué, no es la fórmula, la gente mira alrededor y dice, ¿qué querés que vuelva a lo que tuve hasta hace poco? Sale rajando por ahora. Pero está claro, si aparte estamos viendo un camino de reconstrucción en donde claramente hay un peronismo que está en pleno debate. Ahora, eso que estamos haciendo nosotros, hoy no le está cambiando la vida a nadie, ni le está mejorando la vida a nadie. Acá, viste, un amigo, un dirigente amigo decía, tenemos el peronismo Kodak, el peronismo Kodak, la foto, viste, faltaba la instantánea. Que ya está. Si creen que es foto de dirigentes amuchados, no va más, no va más, termínenla con la foto de dirigentes amuchados porque no va más, le rompe soberanamente las pelotas y dice, che, loco, ¿por qué no estás laburando vos? Sí, sí. Decirlo, eso es un capital invalorable. Bueno, hay que cuidarlo. Y lo que hay que hacer es lograr que cientos de dirigentes tengan esa misma lógica. Por eso es importante el real de los intendentes. Lo que pasa es que tienen que animarse. Tienen que animarse a representar lo que por mandato popular representa, que son sus comunidades. ¿Y qué sería animarse en este momento? Y eso a ponerlo arriba de una mesa para discutir, para poner en valor eso, pero no para plantarse de cara a nadie. A ver, che, la verdad que hay cosas que tienen muy poco valor y hay un sentido de un pueblo que hoy no quiere perder la esperanza, pero no la está pasando bien, che, es la misma plata, lo que aumenta la yerba, lo que aumenta el azúcar. Yo me acuerdo, vos te acordás la década, la década de los 80, la crisis, la hiperinflación del foncinista, y decías, bueno, ahora hay que tomar mate con bizcochito. Andá tomá mate con bizcochito, ¿verdad? Ya ni mate con bizcochito podés tomar. Andá compré un paquete de yerba, un kilo de azúcar y los bizcochitos. Total. Con eso, viste, y decías, bueno, ahora mate con bizcochito. Entonces, bueno, todo eso, 40 años de democracia, nosotros tenemos que hacerle sentir a la sociedad que la democracia le cambia la vida, se la mejora. Digo, pone a los dirigentes en un lugar de atender todos los días cuál es el, digo yo, que no les vaya con ningún dogma a nadie en la cabeza, Román. No quieren dogma, quieren un litro de leche. Se cayó un 20% el consumo de leche en el mes de enero. Vos no tomás leche, él no toma leche, los pibes no toman leche, toman leche los nenes, ya no están tomando leche. Entonces, me parece que esas son las cosas que hay que volver a discutir y hay que darle el formato, un espacio político en donde estoy convencido que con el peronismo solamente no alcanza. Bien, voy a eso entonces. Entonces, por un lado está Fernando Gray, que está planteando en la justicia el tema, sí o no, de la presidencia de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense, pero es algo que en algún momento va a tener su propio proceso de definir cómo va a ser. Apareció una información con reuniones tuyas, con Fernando, con Facundo Moyano. No sé si Zamora está ahí o no, en el mismo espacio, puede ser. Julio es un capo. Y después está el Kichilovsismo, por decir algo, como en el medio, que hay que ver por dónde va, pero se habla mucho ya de que Kichilov pasa a ser el jefe de la oposición por su rol de gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se sigue construyendo este espacio que empiezan a desandar? Por el final, primero veo un gobernador ubicado en tiempo y espacio, que tiene que gobernar la provincia más importante de la Argentina. Y en eso Axel siempre con los pies sobre la tierra, defendiendo a los bonaerenses, ¿no? Frente a una embestida tremenda equita de recursos. Yo digo, cuando hablan de Kichilov, leo en Leo, porque es laburo de ustedes, Román, Kichilov presidente del PJ, yo estoy convencido que Kichilov no está, no soy amigo de él, soy compañero, pero yo creo que no está pensando nada vinculado a presidir ningún PJ. Está pensando ver cómo puede laburar todos los días para que los comedores tengan más y mejor comida, cómo se puede dar pelea contra la inseguridad. Yo voy al gobernador ubicado en tiempo y espacio. El que lo quiera forzar a que se pare en algún lugar partidario, es un error, y segundo, se van a encontrar con una pared porque el gobernador, lo veo parado. Eso por un lado. Aparte es muy rápido. Por el otro lado, sí, sí. Estamos charlando, Facundo Moyano, un dirigente sindical de un sindicato que está planteando un nuevo modelo sindical. Yo no lo quiero dejar a mi ley hablando de los sindicatos. Tiene que ver mi ley con los sindicatos, los mandatos. Bueno, yo escucho a los dirigentes sindicales, jóvenes como Facundo Moyano, que plantean renovaciones sindicales, nuevos derechos laborales, adecuarse a este tiempo que está viviendo el mundo y la Argentina con la tecnología. Y adecuando el modelo sindical a estos tiempos. Y me gusta escucharlo y aprendo. Y decidimos salir a hablar con los compañeros, a recorrer la provincia de Buenos Aires, a conversar, a tomar un mate. No esperés ni colectivos naranjas llenos de gente. No esperés nada de eso. Lo que le rompe a las pelotas a un vecino, un colectivo naranja con gente apilada adentro, no te da una idea. Capaz que te lo imaginás. Sí, sí. Aparte de todo eso hizo crisis. Se terminaron los colectivos naranjas, se terminó esto de subir de prepo a la gente de ese colectivo, para que si le ponés un micrófono no sabe qué decir ni dónde está parada. Entonces yo, esto es de visitador médico, maestro. Esto es puerta a puerta. Sí, sí. Es de visitador médico. Es puerta a puerta. Es todos los días puerta a puerta, conversando y diciendo, che, loco, yo con esto no tengo nada que ver. Pero vos fuiste parte. Sí, fui parte. Y me hago cargo. Yo fui parte del gobierno. No me saco el gobierno. ¿Viste que se saca el gobierno de encima ahora? No, no. No me salgo el gobierno de encima y lo que viene no es más con dedo, maestro. No hay más dedo. Porque el dedo del 2019 fracasó. Rotundamente. Totalmente. Todo eso se puede repetir. No se tiene que repetir. Algunos vamos a estar contando estas cosas para que no se repita. Porque aparte lo que no podemos es subestimar a la gente, ¿no? Cuando ve lo que pasó y fundamentalmente lo que vivió durante cuatro años en donde, insisto, veníamos a garantizar al sábado y los domingos y la ladera llena. Te hago la última y tiene que ver con, no sé si autocrítica o algo, de haber sido quizá muy generoso con algunos dirigentes de Hurlingham en la primera etapa. ¿Porque estabas durmiendo con el enemigo? No, no pasa nada. ¿Qué pasó? No, no pasa nada. No, no, no. Yo siempre, no voy a cambiar ahora, siempre hemos sido generosos. La vida de un vecino, de un compañero, no es un cargo de concejal, un cargo de consejero escolar, no pasa por ahí. La disputa no está ahí. Sí, lo que me parece que hay que rever, y lo que yo tengo que hacer como experiencia de rever es, es darse cuenta con quién vos podés construir puentes para que el que vive en Hurlingham le vaya mejor. O sea, me parece que lo que hay que hacer es saber construir nuevos puentes. Cuando vos volviste encontraste otro distrito. No, no, pero sí, claro, tendría que haber hablado mucho más, no hablé, me callé. Por esas cuestiones también, viste, partidarias, decir, no, bueno, mirá, no, no, no. No, hay que contar todo. El que quiere polemizar conmigo, polemicemos. Polemicemos acá en lo de Eduardo Román, polemicemos en la tele, polemicemos en el Tribunal de Cuentas, polemicemos en la justicia, donde quieran. Que busquen el ámbito que quieran, que nos sentamos y discutimos. Qué modelo de gestión, qué hicimos cuando gestionamos. Y fundamentalmente la experiencia que tienen que tener y el límite que tienen que tener, que es muy difícil, fundamentalmente con algún sector interno del frente de todos, que es cuando vos afectás con parte de una interna política la gestión. A mí la cámpora no me dio ni presupuesto ni yo pude aumentar tasas el año pasado. La tasa promedio de Burlingham, cuando me fui del municipio, era de 3.500 pesos. Un combo de McDonald's, un poquito más barata. Entonces, cuando vos tomás esas decisiones y ponés la pelea en un lugar en donde el que está en el medio es el vecino, ahí es donde se degrada la política. Total. Y no se podía aumentar en todo el año con la inversión que había. No, pero eso fue una decisión de Máximo Kirchner para con todo lo que... Porque aparte, si hay alguien que... Digo, yo... Todas estas cosas hay que ponerlas con nombre y apellido y debatamos lo que quieran, ¿eh? Hay un jefe de la cámpora, que es Máximo Kirchner. Nadie hace nada que él lo mande. Yo digo, una pregunta. El Conor Rodríguez, ¿dónde está? Porque a mí me hizo Feignus. A Tolosa Paz la espió. Con un hijo de puta que está preso, que se llama Sancheta. Con un espía preso. Entonces, todo eso y nadie habla. Yo quiero hablar de eso. Porque lo que no quiero es que para adelante usen los recursos del Estado, o un funcionario del Estado, para espiar. Para agarrar a un espía que está preso, con una Feignu que se llama enclave.ar, ¿no? Y hacer cualquier cosa. No, no va más. Total. Eso no va más, Eduardo. Eduardo, hay que, pero no por mí, no va más por lo que viene. Por los pibes que tienen ganas de que la política sea una herramienta de transformación. Entonces, che, no tuve presupuesto, no tuve fiscal impositiva, no me dejaron aumentar tasas. Y todo eso complica la vida institucional, económica, financiera de un municipio. Me callé. ¿Sabés por qué? Y porque Mácia tenía que ser presidente. Y a veces, todas esas cosas que vos no decís, después, te terminás arrepintiendo. Y sí. Pero bueno. Pasó lo que pasó. La experiencia es maravillosa. Juanchi, gracias por la visita. Gracias, Eduardo. Y seguimos en contacto de esta nota que vamos a leer también en nuestro portal La Noticia Web. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por esta posibilidad. Y gracias por poder comunicar a través de La Noticia Web todo lo que se ha hecho en el distrito y la vida del distrito. Esto sigue. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Pausa, Crestita, por favor. Gracias. 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 Gracias.